Música Si te encuentro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderte contigo Música Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y mi chostra Pero los de tu casa se abonen Nunca te quedará hasta mi esposa Pero que tal si te encuentro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderte contigo Música Yo siempre te querido entenderás No sé si tú también no has presencia Pero tus familiares de pleno Siempre me dejo triste desprecio Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderte contigo Aplausos, que tal si te compro Música Aplausos, que tal si te encuentro Música